Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédame esta noche Tres cachas, marihuana, set, dos, sí Hoy en dos se le sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el juego, quieres que me sofoque Si te corras, hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí ¡Gracias por ver el cielo! ¡Suscríbete al canal!